Vuelvo a despertar En mi sueño una vez más Me siento aturdido y no lo sé Busco la respuesta del dolor Que ya se adueñó y es parte de mi ser ¿A dónde estás cuando te quiero encontrar? Porque el destino se ha reído de mí Pues que el dolor no me deja ver Que tú estabas aquí Prisionero estoy de corazón De quien vino a hacerme tanto mal No vas a creer lo que pasó al final Luz a dónde es tú al escapar ¿A dónde estás cuando te quiero encontrar? Porque el destino se ha reído de mí Pues que el dolor no me deja ver Porque te prestabas aquí Al final en tus manos está el juicio y la verdad Dame paz para comprender que me quieres mostrar Ser fiel en momentos como estos es crucial Y en la sombra de tus alas Busco más para pensar ¡Gracias! 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 Ah, ¿dónde estarás cuando te quiero encontrar? Porque el destino se ha reído de mí ¿O es que el dolor no me deja ver que tú estabas aquí? Porque el dolor no me deja ver que tú estabas aquí